¿Un paciente diabético con inflamación de encías puede aplicar a un implante? La respuesta cerrada es sí, sí puede, pero hay que analizar ese caso igual, ¿verdad? Porque en primer lugar, la diabetes tiene que estar controlada. Recordemos que la diabetes es una condición que tiene un montón de ramificaciones que pueden llevar a una serie de complicaciones. Entonces, lo más importante es que la diabetes esté controlada, que este paciente esté siguiendo las prescripciones de su médico, que los valores de azúcar o de glicemia, pues de azúcar en sangre, estén controlados, que esté realmente llevando una actitud de cambio de vida, es decir, que esté cuidando su dieta, que esté haciendo ejercicio moderado, todas las indicaciones que le da su médico, ¿verdad? Eso es lo primero, porque un paciente diabético no controlado es un mal candidato para implante. De hecho, está contraindicado si quiera considerar implante en un paciente no controlado. Ahora, habiendo abordado el tema de la diabetes, vamos a suponer que está en control, que ha cambiado sus hábitos y su estilo de vida, que por supuesto no fuma, porque ya si es diabético y fumador, ahí sí ya definitivamente lo descartamos, así es. Pero si está siguiendo una dieta balanceada, un ejercicio moderado, prescripciones de los medicamentos que su médico le ha hecho, y los valores de azúcar en sangre están controlados, entonces sí es candidato. Ya tendríamos que analizar la otra situación a la que se refiere, que son las encías inflamadas, porque ya hemos hablado en otros lives, y quizás lo vamos a retomar en uno futuro, la relación que hay entre la enfermedad periodontal y la diabetes, ¿verdad? Sabemos que los pacientes diabéticos tienen cierta tendencia a generar problemas periodontales. La inflamación de las encías es uno de ellos, ¿verdad? Una de las primeras manifestaciones de problemas del periodonto, es decir, cuando digo periodonto o enfermedad periodontal, me refiero a aquellas afecciones que se dan sobre los tejidos de soporte del diente, ¿verdad? Como la encía. La encía, el ligamento periodontal, el hueso sobre el que está soportado, ¿verdad? Y el cemento, pues, de las raíces, ese sería como los cuatro componentes principales del periodonto. Pero, entonces, si la condición de la diabetes está bien, pero aún estando una diabetes controlada, hay inflamación de encías, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Puede ser que haya algunos defectos en las técnicas de higiene bucal, o algún factor que se ha estado pasando por alto, o un mal control de la diabetes también puede llevar a esto. Entonces, primero hay que abordar esas dos cosas, que son perfectamente controlables en la gran mayoría de los casos. Si esas dos situaciones están controladas y están bajo tratamiento, sí puede ser un candidato a implantes dentales, eso sí, teniendo muy claro que el margen de éxito va a depender, o sea, es directamente proporcional al cuidado de vida que tenga, es decir, a cómo mantenga controlada su condición y, por supuesto, a sus hábitos de higiene bucal para evitar que se inflamen estas encías también, ¿verdad?